Alegre el gallinero de la Gaby, es unos cambios por acá, unos cambios por allá y así es como quedó. Como vieron en el video anterior, yo había venido acá a la casa de Gaby y vi así un poco medio desordenado, un poco descuidado ya que la Gaby está en cuarentena, entonces, pues, mientras ella no pueda yo la voy a ayudar. Así es que, sin más que decir, ¡empecemos! Primero vamos a cortar todo, todo, todo este marco, miren cómo está así de... Está muy grande, pero para eso tenemos que prepararnos. ¡El macho! Ahí ya nos van a ver en mis tres mundos musculitos que tengo. ¿Ven? Ahora sí, con toda esta fuerza vamos a tener que derramar ese marco. Miren, amigos, tiene aparte aquí otra gallina poniendo, tiene tres huevitos, miren. Tiene cinco gallinas, miren, con la que nosotras te damos tres, miren, tiene cinco, seis, siete y ocho. Te voy a tener ocho gallinas ahorita. Miren, aquí hay que encontrar de nuevo esto, estas dos ollas. Tiene una reina de flores, hice mi producto redale cortando. Y ya hemos terminado todito, miren, miren. Y vamos a hacer lo mismo con todas las plantas que están acá. Este es este marco que se va a tirar todito. Y así es que los vemos después de un momento. Bájate de ahí. Este es un gorangután. ¡Ay! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Qué mal! Ahí estoy cansado ya. Y amigos, pues ya vamos terminando. Miren. Estoy cansado, jefe. Todo, todo. Aquí está una planta, ahora estamos con la siguiente. Y la verdad, esta planta ya está la mayoría, miren. Ay, estamos súper, súper cansados. Pero ya viene un premio. Todo, todo. Poco a poco ya se va acabando. Y si es que los vemos después de un rato. Y amigos, miren. Ya hemos acabado de cortar todito. O sea, ya no hay nada. Esto queda para el retoño. La verdad, sí, nos hemos cansado bastante. No creo. No creo porque mi productora es la que más estaba cortando. Vamos a pegar una limpiadita. Y queda como nuevo. Ya, amigos, miren. Así quedó. La verdad, es que es que es el espacio de las rodinas. Y cómo va a haber tantos, tantos plantas. Entonces, eso sé que yo les incomodaba. Y amigos, yo sé que muchos de ustedes dirán. Así que es una planta medicinal. Pero, o sea, miren. Todavía hay así como plantitas chiquitas. Y ya tenía mucho montón. Esta planta medicinal sirve así como para el espanto. Pues que para los dolores musculares. Pero tú bien, sí, entonces, y más que esta planta es el retoño. El retoño es cuando se le corta y de nuevo vuelve a crecer nuevas ramas. Y como ya vieron un video de la Gaby que ella compartió cortando su texto. Y miren, otra vez ya estaba tanto, tanto. Entonces, por eso es que de nuevo de aquí unos besos a estar igual. Así es que, pero siquiera hacemos el intento para que los dolinas puedan tener un mejor hábitat. Pero, pero Sheila, pero Sheila, pero Sheila. ¡Ay, Sheila, Sheila! ¡No me hagas eso! Por ser tan, tan concentrados, haciendo todo, limpiando. Se los escaparon las gallinas. Miren, solo hay una que está ahí por agua. Y todas, todas salieron, ahora sí, a buscarles. ¡Madre mía! Vamos a ver. Y miren dónde están. Todas, todas están acá abajo. Dale yendo para abajo. Ándate por atrás, por atrás. Ya, miren, amigos. Solo un pollito se nos escapó. Y los otros. Así es, todos ya están aquí. ¡Ay, qué bonito! Ve. Amigos, pues, ahora sí, vamos a hacer los nidos. Ustedes ya saben qué son los nidos. Ya que están un poco descuidados. Y ahora sí, lo vamos a hacer bien natural. Con un poco de kikuyo. O monte, monte malo. Así que monte seco, malo, que ya está dañado. O sea, tanto es de azor para un nido. Pero hay que armarlo bien. ¡Yes! Miren, ¿yo qué les dije? ¿Ven? Ya está diciendo qué está haciendo aquí en mi casa. Y amigos, miren, así sucesivamente haré los tres. Y ustedes ya saben, no es cosa de otro mundo. Es solo hacer unos nidos y les mostraré cuando ya acabe. Así es que, nos vemos. Veinte minutos después. Ya, amigos, hemos terminado de arreglar todo el gallinero. Aquí hemos puesto, como les dije, hemos puesto un poco de monte malo que está seco. Y eso es bueno así como para hacer un nido. Entonces acá hemos limpiado un poco. Y lo que hemos hecho es que hemos quitado todo ese marco de ahí que estaba ahí. Y para que los gallines tengan más espacio para andar en todo este lugar. Y pues bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y la verdad, espero que también a la Gabi les guste. El trabajo que, la verdad, yo sí me he esforzado mucho. Y pues, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! De pronto vayan a decir que no nos dieron el almuerzo. Sí nos dieron. Claro. De pronto vayan a decir que no nos dieron el almuerzo. ¡Gracias! Gracias.